Tivilla Europeza, presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con 1 minuto, esto es Noticias en Flash, edición 20.085 Flash En batería esta es la información, de mala calidad es el agua que se suministra a través de la planta chilapa, estaría en riesgo con ello la salud de 32 comunidades, alertó la asociación Santo Tomás. Tabasco sigue ocupando el primer lugar en casos de dengue clásico y hemorrágico en el sureste del país, y el segundo lugar a nivel nacional reconoció la Secretaría de Salud. Antes de que termine el año, la CERNAPAM espera una respuesta de la Federación para que Tabasco tenga una tarifa eléctrica preferencial. Ninguna irregularidad hay en el Transmetropolitano de Parrilla, deje de cobrar el descuento a estudiantes, pues hizo la SCT. En 2015 podrían no ser renovadas las concesiones de los transportistas con historial negativo, advirtió la SCT. En lo que resta de su administración, su política de comunicación será no hacer declaraciones, reveló el gobernador Núñez. Por lo pronto, el gobernador no fijó alguna postura relacionada con la acusación de que su gobierno está interviniendo en el proceso de elección de la dirigencia estatal del PRI. Arturo Núñez debe fijar su postura como gobernador sobre la reforma hacendaria, le exigió hoy el PAN estatal. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, confió en que antes del 20 de octubre el Congreso de la Unión apruebe la reforma hacendaria. Reprobado está el gobernador Núñez en su primer año de gobierno, evaluó el excandidato al gobierno, Gerardo Priego. Gerardo Priego dijo que es una ofensa ver a los funcionarios lamiéndole los pies a López Obrador cuando en sus áreas no dan resultados. Pese a que asistió ayer al evento de Morena, el diputado Marco Rosendo precisó que sigue siendo perredista. El dirigente panista Jorge Ábalos no descartó llamar a cuentas al exdiputado Javier Calderón, luego que ayer acudió al evento de Morena. Y en los deportes, mañana 21 elecciones tendrán su boleto al Mundial de Brasil. Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!